Esto es para mí, ¿qué quiero? La angustia es más relajante, ¿sabes? Es lo común cuando subes y te pones... ¡Uy! Esto se mueve mucho. ¡Bambolea! Esto bambolea. Hola Diego, hola Lucas, hola Iván. ¡Estamos bajando! ¡Estamos bajando muy rápido! ¡Estamos bajando! ¡El edificio más alto del mundo mundial! Desde el ISO 124 Que estará a... 500 metros 500 metros Esos son muchos metros Ellos ya saben que... Bueno, no tanto, pero bueno Ya luego le compararemos ¿Cuánto duró el vídeo? 57... 58 segundos a ver si nos erklape ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estamos bajando! ¡Estamos bajando!